¡Buenas! ¿Cómo no va? ¿Bien? Espero que esté yendo bien. Yo vine a hablarles acerca de este curso, se llama la guía definitiva de desarrollo de videojuegos con Unity. ¿Bien? Yo tengo una... a ver, quienes más o menos me siguen, saben que yo tengo una... soy bastante crítico con respecto al contenido que hay sobre... o por lo menos al contenido que yo conozco acerca de Unity en Udemy, en Video2Brain o en otras páginas similares. ¿Bien? Por lo tanto, ya saben, pueden esperar que yo ya cuando empecé este curso tenía cierto prejuicio. ¿Bien? Prejuicio en sí mismo que en parte se sanjeó bastante bien, de hecho, le debo reconocer que al momento de día, anoche, estuve... empecé desde cero, hice estas 32 clases. ¿Bien? Debo reconocer que la verdad que lo gasto al momento va muy bien. ¿Bien? Tengo un par de... bueno, primero que nada vamos a ver quiénes son los instructores y vamos a ver más o menos algunas ideas. ¿Bien? Los instructores son John Weinberger, Unity Technology, ¿bien? Y Carlos López. Carlos López es un desarrollador que además está... yo comparto con él que estoy en una comunidad también. O sea que más o menos, no es que lo conozca, no es que sea de mí o mucho menos, pero lo conozco de la comunidad. ¿Bien? A mí particularmente me llamó la atención esto, que decía Unity Technology y que decía Carlos López. ¿Bien? Aunque yo ya conocía este curso antes de que se sumara Carlos López al proyecto, ¿bien? Antes que saliera versión de español. ¿Bien? No me gusta... no me gusta, debo reconocerlo, no me gusta para nada. ¿Bien? No me gusta para nada lo que hace. Realmente no me gusta nada. No me cae bien el tipo directamente. Y no me cae bien su contenido tampoco, no me gusta su contenido. ¿Bien? Pero como está avalado por Unity y está una persona a la cual yo respeto, ¿bien? A la cual yo tengo un cierto respeto, como instructor en español, hasta ahí vamos bien. ¿Bien? O sea que para mí este de acá no importa realmente, de aquí para abajo está bien. La única... bueno, aquí... estas son unas preguntas que yo hice. El detalle es que yo estas preguntas las hice de madrugada. Aparentemente acá en Uruguay fue de madrugada porque yo trabajo mejor de noche. Me gusta más trabajar de noche. Así que bueno, realmente no va a ser un análisis exhaustivo acerca de la guía. Pero ya le digo, lo que es... yo he visto, realmente me gusta mucho. Está muy muy bien. Lo único sí que yo lo puedo criticar, y en este caso creo que no tiene nada que ver, Carlos, es la estructura del curso. La estructura del curso no me gusta nada. ¿Bien? Fijamos... vamos... veamos la forma lógica, ¿no? Acá, ok. Introducción. Tres partes. ¿Bien? Galaxy Shooters. Un solo video. De un minuto. Acá tenemos configuración de proyecto, creando el player, U-Team... Ok. Aquí es donde estoy yo. Por acá, esto sería el primer juego. ¿Bien? Pero yo estoy deduciendo esto, porque acá realmente la estructura no me está diciendo esto. Esto sería... Galaxy Shooters sería el primer juego. Y no cambiaríamos de juego hasta... Es que no sé dónde cambiamos de juego, realmente. Acá. En la edición 15 cambiaríamos de juego a un juego sci-fi. ¿Bien? Que también hay un solo juego, un solo video. ¿Bien? Pero realmente esto no tiene... Este orden así, jerárquico, no tiene lógica. Ya le digo, Galaxy Shooter es un solo video, ¿ok? En este video vamos a hablar de Galaxy Shooter. ¿Bien? ¿Y el resto? ¿Y el resto dónde está el resto? ¿Bien? Este es un orden jerárquico, supongo que... Yo que lo hizo John Weinster o lo que sea. Pero no tiene sentido, realmente no tiene sentido. ¿Bien? Porque yo le digo, acá empezaría el sci-fi demo. Y el sci-fi demo hace un minuto. Y acá seguimos con otras cosas diferentes. Que no tiene nada que ver. Y acá recapitulamos. Porque de hecho acá lo hice, recapitulando. El sci-fi. Entonces, yo asumo que... Él empezó hablando en el sci-fi demo. ¿Bien? Del sci-fi demo empezó hablando en este video. Siguió con otra cosa. Y acá, acá, en la sección 24, recapituló. O sea, empezó de nuevo con este de acá. Lo que había dejado antes. ¿Bien? Lo mismo que pasa con el Galaxy Shooter. El Galaxy Shooter empezó en la sección 2. Y acá, en la sección 14, recapituló. ¿Bien? Entonces, yo supongo que todo esto de medio. ¿Bien? Todo esto de medio no tiene nada que ver. Porque ya le digo, no tiene... A ver, el orden lógico de cómo está estructurado el contenido en curso. No está bien. No está bien. ¿Bien? Si vas a hacer así, con secciones, lo que haces es algo lógico. Que es Galaxy Shooter. ¿Bien? Sección 2, Galaxy Shooter. Sección 3, Galaxy Shooter. Configuración del proyecto. Sección 4, Galaxy Shooter. Creando el player. Sección 5, Galaxy Shooter. Shooting. ¿Bien? Y así. Y el último, sí. Y el último pone es, recapitulando, recapitulación de Galaxy Shooter o conclusión de Galaxy Shooter. Lo mismo acá. Sci-Fi Demo, presentación. La sección esta. Sci-Fi Demo, presentación. ¿Bien? Después, Sci-Fi Demo, configuración del proyecto. Sci-Fi Demo, configuración del player. Para que tenga un orden lógico. Porque yo voy viendo acá. Y no sé en dónde... A ver, yo no tengo... Acá, de esta forma, como lo estructuraron, no tengo un orden de saber qué está dentro de qué. ¿Bien? De la forma que yo lo hicieron, no tengo ni idea de cómo, qué está dentro de qué. ¿Bien? Esa es la única crítica que yo tengo acerca de este curso. La estructura, la estructura de lógica que siguieron del contenido. ¿Bien? La estructura de lógica que siguieron del contenido. Esa es la única crítica que puedo tener hasta el día de hoy. ¿Bien? En cuanto al contenido... Bueno, van 30... Voy recién 30 capítulos. Hasta ahora no he encontrado con nada que yo ya no conociera. ¿Bien? Hasta el momento no he encontrado con nada que yo ya no conociera. Particularmente, lo único que sí me he encontrado es que, aparentemente, ciertas prácticas que están extendidas en la forma de escribir los scripts, son prácticas que yo no las tomo en cuenta. No las suelo tomar en cuenta. ¿Bien? Porque en mi caso, lo principal que yo tengo fue viendo videos, leyendo manuales, leyendo documentación de Unity y cosas por el estilo, de forma bastante autodacta. Entonces, mis scripts suelen ser bastante caóticos y suelen estar más estructurados. Yo tardo de ordenarlos, pero como a mí me parece, no siguiendo un patrón lógico. ¿Bien? No siguiendo un patrón lógico porque no tengo una idea, no tengo referencia a ese patrón lógico. ¿Bien? Entonces, eso es más o menos lo que me está sirviendo, es eso, es organizarme un poquito más. Lo bueno y también de vergonzar que estoy trabajando con elementos 2D, cosas que yo no hice. Jamás. ¿Bien? Yo soy la persona, particularmente, yo quería, yo quise y siempre quise aprender a utilizar 3D. Porque jamás se sanaban 2D en Unity. Entonces, en toda esta parte, lo bueno es que toda esta primera parte de Galaxy Shooters, yo estoy aprendiendo a utilizar 2D, cosa que no sabía. Incluso cuando yo hice el Galaxy Shooter, yo lo hice siguiendo los tutoriales de Unity. ¿Bien? Lo que están en la página, y lo que están en la página de Unity no son elementos 3D, son elementos, perdón, son elementos 3D, no 2D. ¿Bien? Las naves son de 2D, los estereos son en 3D y los enemigos también son en 3D. Entonces, en realidad no estás trabajando en 3D, estás trabajando en un 2D mentiroso, que es un 3D con una perspectiva diferente de la cámara. ¿Bien? En cambio, lo que estoy viendo hasta ahora es que este Galaxy Shooter que yo estoy haciendo, sí realmente está en 2D. Porque todos los elementos son 2D. ¿Bien? Para mí eso, ya le digo, eso es algo que yo nunca había hecho. Nunca he hecho ningún juego en 2D. Lo único que yo tengo en 2D es el hacer usando UI. ¿Bien? Que UI también son elementos 2D. Pero bueno, en sí mismo sería eso. Es un juego, es un curso que yo recomiendo, sí realmente lo recomiendo muchísimo. La verdad lo recomiendo bastante. Si estás pensando, está muy bien, está muy bueno. Porque incluso ellos, no lo voy a mostrar acá, pero ellos en la parte, por ejemplo, en la parte que ellos le ponen recapitulando. ¿Bien? Acá. Acá sería esto. ¿Dónde está? Tiene esta parte que se llama limpieza del código. ¿Bien? En donde ellos, a medida que vos vas haciendo los videos, ellos te van mostrando cómo hacer las cosas. Y va quedando un poco caótico. ¿Bien? Va quedando todo un poco caótico. Cuando llegan al último de cada sección, lo que hacen es que acomodan y te enseñan cómo mover los elementos y cómo guardar un orden correcto. ¿Bien? O sea, es como la gramática de los... O sea, entendamos, C-Sharp, o lo que se usa en este video, todavía se usa C-Sharp, es un lenguaje. Por lo tanto, un lenguaje tiene una gramática y tiene un orden, ¿no? Vos podés hablar bien, pero cuando vas a escribir, tenés que escribirlo de cierta forma. ¿Bien? Entonces, ellos lo que deciden acá, limpieza el código, es hacer una estructura correcta, una diagramación correcta de ese código, utilizando las reglas de, ya le digo, de la gramática del propio lenguaje. ¿Bien? Entonces, eso está bueno. Eso sí me gustó. De eso estoy, de hecho, ya le digo, de eso estoy aprendiendo bastante, de hecho. Estoy mejorando bastante el código. ¿Bien? Yo, por ejemplo, voy a mostrarles más o menos, así está mi player a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Como ven, acá ya me corrigieron que esto no va acá. Por ejemplo, ya me corrigió Carlos que esto no va acá. Que esto va en... Me dijeron que esto no va acá, que esto va en el propio... Como ven, yo ahora, este script está bastante organizado, está bastante bien estructurado, ¿no? ¿Bien? ¿Bien? No está sobresaturado el update, cosa que yo sabría hacer también, pero eso con el tiempo lo aprendí a que no tengo que hacerlo. Y está, tiene todo un orden lógico, tiene una estructura más o menos, ¿bien? Igualmente, obviamente, esto está en transición, o sea, este script todavía está haciendo porque estoy siguiendo el curso. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ya, vamos a hacer, vamos a mover esto a movement, como supuestamente va. ¿Bien? Control X, y esto va a movement. Esto se supone que va acá adentro. ¿Bien? Y ahora vamos a poner, build. Build al, F8 sería, pero bueno. En teoría esto tendría que ser así. Bueno, y acá ahora vamos a eliminar este espacio en blanco, lo vamos a eliminar. Vamos a... Agar este espacio, y ahí estaría, F8, para compilar. ¿Bien? Y ahí estaríamos. Esto, obviamente, todavía no está terminado, pero bueno, eso va a dejar por ahí porque todavía no está terminado. Pero, la verdad, a ver, me gusta cómo está bueno hecho el orden de que te expliquen cómo hacer todo más o menos ahí. Yo ya más o menos tenía, por ejemplo, esta otra que yo viste, esta que está acá, se llama Calidad, por ejemplo, lo hice yo. Y sigue más o menos un orden, más o menos certificado, pero como ven, no está totalmente bien. Se puede mejorar todavía, de hecho. Entonces, eso particularmente a mí me gustó. El hecho de que te enseñen un poco la lógica de cómo funciona el idioma, el lenguaje. Al fin y al cabo, lo único que es, es una buena práctica, nada más. Es una buena práctica, es que si vos vas a trabajar con otra persona, al fin y al cabo, si vas a trabajar con otra persona, que la otra persona pueda entender tu código. Y que vos, tiempo después, retomes tu código y puedas entenderlo. A mí me ha pasado, que tengo códigos que hice hace un año, dos años atrás, que capaz que me puedan servir, pero me tengo que poner media hora o una hora a entender cómo funciona. Porque no tiene, porque no tiene un orden lógico, ¿bien? Y eso es algo, eso es una buena práctica. Que ellos, por ejemplo, eso está bueno que te enseñen eso. A cómo organizar tu código de tal forma que, a futuro, otra persona pueda leerlo, porque seguís la misma, seguís un orden lógico. Y tú mismo, posteriormente, puedas leerlo bien. Y esto, bueno, y esto más o menos sería todo. No quería hacerlo tan largo, pero bueno, es una review. O sea, el caso es una review, hacer un curso. De hecho, es un curso de 11 horas, ¿bien? Y yo tenía muchas cosas para decir. Así que, bueno, ahora sí, hasta luego.